Nosotros venimos acá por parte de práctica profesionalizante de la escuela. Estamos acá en lo que es un poco contar la historia de lo que es el barrio. Estamos haciendo guiados turísticos y nuestra tecnicatura es recreación del uso del tiempo libre y turismo. Y venimos un poco más que nada también a volcar lo que es la cultura del barrio, la vida del pescador y venimos a demostrar lo lindo que es este barrio para nosotros. Tienen un área, una tecnicatura que es justamente dedicada a turismo, ¿no? Sí, exactamente como lo dije, sí. Es dedicada solamente y volcada al turismo. Y venimos también a hacer esos guiados para que la gente se informe, se informe de lo que hacemos nosotros, de lo que se hace en la escuela, la posibilidad que nos dan también de hacerlo. Lo agradecemos y para que se conozca también la tecnicatura que es muy linda. ¿Qué les dice la gente cuando ustedes le ofrecen esta propuesta de una visita guiada, por ejemplo? Y primero se sorprende por el tema de que somos estudiantes en un área, piensan que somos el terciario, pero más que nada se quedan a gusto con el servicio que le estamos brindando, es totalmente gratuito, así que están invitados. Estuvimos ayer y vamos a estar hoy hasta las 5 y vamos a estar mañana hasta las 5 también de la tarde. De la mañana hasta la tarde. ¿Recorren aquí toda la zona de Puerto Sánchez? Sí, hacemos todo lo que es la calle El Pescador y, bueno, marcamos sitios célebres, digamos, y, bueno, les contamos un poquito la historia y toda la información que hemos recolectado. ¿Qué dice la gente? ¿Les sorprende? Sí, como dijo mi compañero, sí, les sorprende más que nada porque somos secundarios. Es más común que los que están en la universidad y todo ese tipo de cosas, pero sí, así que es una experiencia muy linda la que nos da la oportunidad de la escuela de vivir, así que estamos muy contentos de brindar aparte nuestro servicio a la gente. Bueno, felicitaciones y, bueno, por supuesto a la gente que se acerque, a la posibilidad de acercarse hasta ustedes y pedirles justamente estas visitas guiadas, que son gratis además. Sí, sí, son gratis, son gratuitas y, bueno, le brindamos todo el conocimiento que nos pudo dar este hermoso barrio, así que estamos muy contentos y a gusto de poder brindar todos estos servicios y que la gente se vaya feliz, que es lo más importante.